así van un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica y enos aquí un día más día miércoles de la semana 19 del tiempo ordinario veamos qué nos trae la palabra el día de hoy seguramente va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros si es primera vez que me visitas aquí en el canal te doy la bienvenida y te invito a que perseveres en este camino de la lección divina la lectura orante de la palabra si quieres profundizar sobre el conocimiento de la lección divina abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito te dará unas nociones teóricas sobre este camino de oración y aquí todos los días estaré publicando esta práctica de la lección divina hagámoslo juntos para que así vayamos aprendiendo a descubrir lo que dios nos quiere decir a través de la palabra el mensaje que trae nuestro señor para cada uno de nosotros entonces sin más preámbulos te invito a tener tu biblia a la mano un cuaderno que siempre llamamos cuaderno espiritual en donde vamos a hacer las anotaciones más importantes y un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos se los dediquemos totalmente a la escucha de la voz de nuestro señor bien comencemos recordándoles lo importante del apoyo con el dedito arriba con el me gusta aquí abajo en el vídeo para que así la plataforma youtube nos pueda recomendar a muchas más personas gracias por tu apoyo comencemos con la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén primer paso de la lección divina a la lectura es momento de abrir tu biblia en el evangelio de san mateo capítulo 18 versículos del 15 al 20 hoy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu biblia comencemos en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos si tu hermano comete un pecado ve y amonéstalo a solas si te escucha habrás salvado a tu hermano si no te hace caso hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos pero si ni así te hace caso díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso apártate de él como de un pagano o de un publicano yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo sea lo que fuere mi padre celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta que dice el texto que acabo de leer y en este paso en este momento de este primer paso debemos hacer una relectura detallar versículo por versículo el contenido el contexto los personajes que ha querido decir el evangelista con lo que está escribiendo y hacer las comparaciones o las concordancias con otros textos u otras partes de la biblia te voy acompañando en este paso y en entonces el evangelio de hoy y de mañana vamos a leer y a meditar la segunda parte del sermón de la comunidad ayer les explicaba que estamos dentro del sermón de la comunidad el evangelio de hoy habla de la corrección fraterna y de la oración en común y el de mañana hablará del perdón y habla de la parábola del perdón sin límites la palabra clave de esta segunda parte es perdonar el acento cae en la reconciliación para que pueda haber reconciliación que permita el retorno de los pequeños es importante saber dialogar y perdonar pues el fundamento de la fraternidad es el amor gratuito de dios sólo así la comunidad será señal del reino cómo puede sobrevivir una comunidad sin perdón no es fácil perdonar lógicamente ciertos dolores siguen machucando el corazón ahí dentro se nos revuelve algo cuando vemos aquella persona que nos ha dañado hay personas que dicen perdono pero no olvido y eso se convierte en rencor se convierte en tensiones broncas opiniones diferentes ofensas provocaciones que dificultan el perdón y la reconciliación pero todo esto hermanos y hermanas trae una con unas consecuencias personales unas consecuencias que no nos dejan avanzar espiritualmente por eso jesús subraya tanto esto del perdón la organización de las palabras de jesús en los cinco grandes sermones del evangelio de mateo muestran que al final del siglo primero las comunidades tenían formas bien concretas de catequesis el sermón de la comunidad por ejemplo trae instrucciones actualizadas de cómo proceder en caso de algún conflicto entre los miembros de la comunidad y de cómo encontrar ciertos criterios para solucionar los conflictos mateo reúne aquellas frases de jesús que pueden ayudar a las comunidades de finales de siglo a superar los dos problemas agudos a los que se enfrentaban en aquel momento a saber la salida de los pequeños por causa del escándalo de algunos y la necesidad del diálogo para superar el rigorismo de otros y acoger a los pequeños a los pobres y a la comunidad recordemos este tema de los pequeños de hacerse como niños esto de los pequeños jesús lo enfoca con gran importancia y les da muchísimo relieve vayamos a los versículos 15 hasta el 18 y encontramos la corrección fraterna y el poder de perdonar estos versículos traen normas simples de cómo proceder en caso de conflicto en la comunidad y nos dice si un hermano o una hermana pecan esto es si hubiera un comportamiento no acorde con la vida de la comunidad no se debe inmediatamente denunciarlo o denunciarla primero que hay que hacer tratemos de saber los motivos que lo impulsó a esto si no diera resultados llevemos a dos o tres personas de la comunidad para ver si con si se consigue algún resultado solo en caso extremo hay que llevar el problema a toda la comunidad y si la persona no quisiera escuchar a la comunidad que sea para ti como un publicano o un pagar esto es esto significa como alguien que ya no forma parte de la comunidad pero es la persona misma ella misma que se excluye la comunidad reunida apenas constata y ratifica la exclusión la gracia de poder perdonar y reconciliar en nombre de dios fue dada a pedro en mateo 16 19 y a todos los apóstoles en juan 20 23 y aquí en el sermón de la comunidad a la comunidad misma a toda la comunidad mateo 18 18 esto revela la importancia de las decisiones que la comunidad toma con relación a sus miembros es interesante hermanos la importancia de la comunidad versículo 19 la oración en común la exclusión no significa que la persona sea abandonada a su propia suerte no es así puede estar separada de la comunidad sí pero nunca estará separada de dios en caso de que la conversación en la comunidad no llegue a buen fin y la persona no quisiera integrarse en la vida de la comunidad queda como último recurso rezar juntos al padre para conseguir la reconciliación rezar y jesús garantiza que el padre escuchará nos dice jesús os aseguro también que si dos de vosotros se pone de acuerdo en la tierra para pedir algo sea lo que fuere lo que lo conseguirán de mi padre que está en los cielos versículo 20 la presencia de jesús en la comunidad el motivo de la certeza de ser oídos por el padre es la promesa de jesús donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos lo importante de la oración en comunidad jesús es el centro el eje de la comunidad y como tal junto con la comunidad estará rezando al padre no es la comunidad sola es la comunidad reunida en torno a jesús para que conceda el don del retorno al hermano o a la hermana que se excluyó qué hermoso esto qué hermoso lo que nos ha dejado jesús sigamos adelante segundo paso de la lección divina la meditación que me dice entonces el texto que acabo de leer y de repasar vamos a entrar a la meditación te voy a compartir unos aspectos que he considerado importantes para mi meditación personal para así poderte ayudar en tú me por en tu propia meditación y aquí te comparto estos aspectos que yo he considerado importantes para profundizar vamos a ir adentrándonos a cada uno de ellos y vamos a ir comparando nuestra forma de actuar nuestra forma de pensar con lo que aquí estamos escuchando y así vamos a a ir sacando nuestras propias correcciones personales la primera de ellas amonéstalo a solas veamos alguien por ahí dijo no importa lo que pienses de mí la opinión es tuya la realidad es mía realmente realmente los demás opinan pero el que vive en el pellejo es uno mismo entonces jesús nos muestra hoy cómo debe ser la corrección fraterna tan necesaria en nuestras comunidades por supuesto que es necesaria pero hay que saberla hacer también es necesaria en las familias pero cuando tratamos de ser mejores está la tentación de sentirse superiores por tanto una corrección fraterna no se puede realizar desde la óptica de sentirse mejor que el otro más bien hay que abajarse hay que humillarse hay que hacerse pequeño para poder hacer la corrección fraterna con caridad entonces esa corrección será mejor recibida cuando nos molesta el error de quien se equivoca nos dan ganas de echárselo en cara con la excusa de que somos muy honestos como yo digo la verdad te lo voy a decir en tu cara pero como la estoy diciendo la estoy diciendo con caridad por ahí decían que una verdad sin caridad no es verdad entonces de dónde nace mi deseo de corregir a alguien de la rabia se acercarme para preguntar las razones por las cuales me juzga o caigo en la tentación de alejarme sépan lo que alejarse los más él es lo más fácil para evitar escuchar aquello que que me mueve me corroe por dentro pero es lo más dañino para una comunidad o una familia eso lleva a la división a la separación y eso no lo quiere dios si te escucha si te escucha habrás habrás salvado a tu hermano debemos procurar hermanos y hermanas que el hermano al cual estoy corrigiendo me escuche y para eso debo usar el amor la táctica del amor que sólo viene de jesús segundo aspecto si ni así te hace caso qué debo hacer decírselo a la comunidad pero para llegar allá hay un trecho no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de mí mismo qué fácil es la maledicencia mal decir significa decir mal de alguien somos muy prontos a escanda a escandalizar nos a ver el defecto a sentirnos indignados por el pecado escandaloso de alguien pero eso me exime a mí de la caridad y del respeto a la buena imagen del otro eso me exime a mí de ser pecador nadie queridos hermanos escuchen bien nadie tiene derecho de destruir la buena fama del hermano criticándolo siendo que todos 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 somos pecadores nadie 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 nos salvamos de caer en el pecado sólo dios le corresponde el juicio porque sólo dios ve nos ve en secreto entonces todos tenemos siempre derecho a una nueva oportunidad incluso si hoy nos obstinamos en algo que está equivocado entonces preguntémonos cómo está mi corazón me molesta en sobremanera ver el pecado en el hermano hagamos oración por ese hermano sacrificémonos y ayunemos por él es lo que nos pide jesús hoy tercer aspecto se ponen de acuerdo para pedir algo la oración que está totalmente limpia de egoísmo es siempre contestada queridos hermanos y hermanas en la oración recibimos no la respuesta que deseamos sino la que dios en su sabiduría y en su amor sabe que es lo mejor para nosotros simplemente porque somos seres humanos con corazones y temores y esperanzas y deseos humanos la mayor parte de nuestras oraciones son oraciones de evasión que significa eso que pedimos ser librados de pruebas de dolores de desilusiones de situaciones dolorosas y de dificultades y la respuesta de dios es siempre ofrecernos no una evasión sino una victoria enfrentarnos a esa situación con la certeza y la confianza de que dios va con nosotros y nos va a conceder librarnos de esa prueba cuando él lo considere apropiado apropiado cuando él considere que es el momento entonces no nos da el escape de una situación humana nos permite aceptar lo que no podemos entender nos permite soportar lo que sin él no nos sería insoportable nos permite arrostrar lo que sin él sería inaceptable entonces siempre con dios sin dios nada preguntémonos mi oraciones de confianza absoluta en su providencia en su sabiduría infinita nos dice san pablo en romanos 8 26 y con nuestro cierro no sabemos pedir como conviene y dámosle entonces al espíritu santo que ore como nos conviene amén tercer paso del alexio divina la oración que me hace decir el texto que acabo de meditar te invito a que cierres tus ojos y te voy a compartir la oración que yo misma he hecho y después también te invito a que tú hagas tu propia oración y la anotes en tu cuaderno espiritual padre bueno dame la gracia de poder amar como tú que sepa vivir la corrección fraterna solamente después de haber orado antes por mi hermano que nunca me sienta superior a nadie dame un corazón que no juzga sino que siempre comprende acepta y perdona te lo pido en nombre de cristo jesús amén cuarto paso de la lección divina el propósito es momento de llevar a la práctica y al compromiso lo que nos ha invitado el señor a través de esta lectura la pregunta cuál es la pregunta a qué me invita jesús con este evangelio de hoy y veamos el enfoque del evangelio de hoy ha estado en la parte del perdón de la corrección fraterna ha estado en la parte de la oración en comunidad lo importante de esa convivencia en la comunidad de no alejarse nunca de la comunidad porque Dios le ha dado un poder importante a la comunidad por eso es importante permanecer en ella y saber sobrellevar sobrellevar lo que las circunstancias que vivamos dentro de las comunidades porque no es fácil ahí somos diferentes personas de diferentes culturas diferentes familias diferentes formas de pensar pero que debemos aprender a tolerarnos debemos aprender a escucharnos debemos aprender a orar unos por otros y hoy ese es el planteamiento del señor permanece en tu comunidad permanece donde estás supera las pruebas estás conmigo yo estoy contigo y el señor el otro punto que el señor nos nos resalta es eso precisamente la oración en comunidad no es lo mismo que hacer oración solo porque allí dice donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre allí se los concederá mi padre dice jesús entonces la importancia de permanecer allí en esa comunidad orando juntos tiene un grandísimo poder cuál es la propuesta cuál es el la corrección que debo hacer a esa actitud que estoy de repente he notado a través de esta lectura que no está bien que no estoy haciendo las cosas que tal vez cuando me molesto me ausento me voy de la comunidad porque voy a buscar una comunidad mejor hermanos y hermanas no hay comunidad perfecta estamos en la tierra la perfección la vamos a encontrar en el cielo entonces trabajemos aquí en la tierra para conseguir la corona esperada allá en el cielo que será la perfección total ánimo hermanos y hermanas les leo en los comentarios que te ha parecido esta lectura a que te mueve a que te invita jesús hoy con esto si es primera vez que me escribes dime de dónde nos me ves de dónde me estás escuchando y que te parece esta lección divina esta práctica de la palabra ánimo vayamos adelante siempre de la mano del señor bien y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento recuerda compartir el vídeo en tus redes sociales dale el like es tan importante el me gusta el dedito arriba para que así la parte la plataforma youtube nos promueva a muchas más personas muchas gracias por tu apoyo recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés pendiente estés avisado de todos los vídeos que voy subiendo al canal bien vamos a encomendarnos entonces a nuestra madre diciendo bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios cuida de nosotros amén digamos unidos en oración como esa comunidad orante que quiere jesús donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estaré yo y lo que nos unamos dos o tres para pedirlo en nombre de jesús el padre lo concederá sigamos unidos en oración por venezuela y por todos aquellos países que están en conflicto por todos aquellos hermanos que se encuentran perseguidos por causa de la fe te digo hasta mañana si así dios lo permite dios te bendiga y y y y y y y y